Jordi explica por qué nunca estará en la velada del año, acusan a Gemita de serle infiel a Grefg, esto y mucho más es lo que tendremos el día de hoy. Y bueno, 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 ¿cómo están gente? Espero que estén bastante bien el día de hoy, a pesar de todo lo que ha ocurrido con las noticias que tenemos del mundo, ¿verdad? En general, pero bueno, empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre AuronPlay y resulta ser que el mismo Auron el día de hoy, el día de ayer, en su canal de Twitch, mientras que estaba en directo, nos habló un poquito sobre los planes que tiene precisamente en el roleplay de London Eye. ¿Y qué pasa? El mismo Auron mencionó que va a regresar con su personaje, o que hará, mejor dicho, un resumen de la historia de Tony en la historia de Marbella Vice. Lo que sí intentaré, el primer día de Londres, que no sé cuándo será, no tengo prisa, intentaré meter un resumen, ¿vale? Como en las series, muy rápido, un resumen de tres minutos, resumiendo toda la trama de Tony en Marbella, ¿vale? Para los nuevos que lleguen, sepan entender de qué va la cosa. Así que, no te lo veas, es un coñazo, sinceramente, no te lo veas. Es un coñazo, son capítulos muy largos, la mayoría de capítulos de cuatro horas, lo importante dura 20 minutos, no te lo veas. Espérate a que estrenemos Londres y yo el primer día te meto un resumen. Te meto un pequeño resumen para que tú más o menos sepas de qué va la cosa. Que la historia de Tony se resume en tres minutos, ¿eh? Y me sobra tiempo, pero en tres minutos lo resumo. Así que, bueno, esto ya nos da una evidente razón de que va a regresar, precisamente, en London con el personaje de Tony. Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Alex Tienda. Y, bueno, este youtuber en cuestión se dedica a documentar viajes, experiencias que tiene a lo largo del mundo. De hecho, precisamente, hizo un video muy popular en donde estaba visitando Corea del Norte. Pues, bueno, en esta ocasión, hace un par de días, precisamente, que decidió viajar a Ucrania para documentar todo lo ocurrido que estaba pasando, precisamente, entre los conflictos que tenía con Rusia. Y, precisamente, Alex Tienda es tendencia en esta ocasión porque, tal cual, empezó a grabar cuando se empezaron a escuchar las explosiones, según menciona él mismo. Y también de cómo se tuvo que refugiar con otros periodistas, concretamente, para prevenir cualquier situación. Y, a ver, hacer algo así es bastante kamikaze, la verdad. Periodistas que, precisamente, están documentando toda esta historia desde el mismo país, pues, les repito, es bastante, bastante arriesgado. Esperemos que, bueno, la diplomacia, definitivamente, ya quedó en la mierda. O sea, ya no hay forma alguna de que se solucione algo así. Pero, por lo menos, seamos positivos en cuanto a este tema, ¿verdad? Esa es la razón por la cual Alex Tienda se hizo tendencia el día de hoy, porque, básicamente, está documentando desde Ucrania. Ya veremos, de igual forma, qué otros comentarios, qué otro reportaje, de igual forma, nos llega a comentar el mismo Alex Tienda. Pero, en fin, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Yellow Mellow. Y recuerdan que les había comentado hace un par de días atrás, precisamente, cómo misma Yellow Mellow había puesto un tuit en el que, precisamente, se quejaba de que un combate femenino, gracias por las migajas, refiriéndose a la velada del año, pues, bueno, también había puesto unos días antes, el 28 de enero, concretamente, que ella había mencionado que le haría ilusión el estar en la velada del año, pero a ver si la llegaban a aceptar. Y tras todos esos comentarios que, precisamente, hizo Yellow Mellow, pues, el mismo Ibai, hace ya unos días atrás, concretamente, hace cuatro días, que el mismo Ibai había comentado lo siguiente, la razón de por qué no estuvo Yellow Mellow en este combate. Pero Zelin creo que no quería. No es que ahora mismo no me acuerdo, se lo íbamos a hablar, porque sí que había más chicas interesadas. Había, creo que había tres chicas más o cuatro chicas más muy interesadas en pelear, que, de hecho, una de ellas, realmente me dio bastante pena no poder contar con ella, que es Yellow Mellow, porque fue complicado poder buscar una chica que pudiese adaptarse a las características de Yellow Mellow, porque, además, creo que había iniciado ya en el boxeo y demás. Creo que, incluso, tenía más sentido ella contra un chico, por ejemplo, que tenga ciertas similitudes a nivel de altura y peso. Pero, bueno, es lo que hemos dicho antes. Al final, nunca pueden pelear todos los que quieren pelear. Pero, bueno, es lo que te decía que, al final, no siempre puedes meter a todo el mundo que te gustaría. Y, de hecho, os diré en un tiempo qué pelea, al final, no ha podido ser porque no ha habido un rival que le pueda acompañar. Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Grefg y Gemita. Y resulta ser que, precisamente, Gemita subió un TikTok a su cuenta, en la cual, precisamente, era un challenge que suelen hacer las parejas para, precisamente, taparse los ojos y adivinar si llegan a acertar con los números que llegan a poner con sus dedos, ¿no?, en cuestión. Pero, resulta ser que muchos de estos comentarios en TikTok llegaban a decir que mejor lo hiciera con Coscu, que con Coscu le estaría mejor. ¿Esto por qué? Bueno, esto viene a raíz de que, precisamente, en un directo especial que tuvo Grefg con el mismo Ibai y Coscu, que se reunieron en la casa de Ibai, Gemita se le veía, precisamente, conversando con el mismo Coscu. Y, por esto, la gente empezó a decir y a suponer que Gemita tenía algo con Coscu. Independientemente de todo, o sea, si porque un hombre y una mujer están conversando, ya se les hace motivo de infidelidad, pues, cuidado. Pero, cuidado, porque sus relaciones, muy posiblemente, sean bien tóxicas. Las personas que crean eso, claro. Así que, felices, felices, pues, no van a ser. A ver con Coscu. Prueba con Coscu. Bonicus. ¿El de Coscu cuándo? Ahora con Coscu. La infiel. Ja, 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 ja. La actitud de Grefg siempre es impresionante. En cada cosa estás súper emocionado. Con Coscu sí lo van a lograr. A ver con Coscu. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios positivos y tal. Ahora con Coscu. Y, además, comentarios con... Pues, que la gente los apoya en la red social del rollo. A ver con Coscu. Prueba con Coscu. Pero, bueno, el mismo Grefg también mencionó que este tipo de comentarios, al final de cuentas, terminan perjudicando psicológicamente. En este caso, podría afectarle a Gemita. Ya que ella tranquilamente está poniendo un video con su pareja y que lleguen a ponerle ese tipo de comentarios. Pues, es bastante absurdo y puede llegarle a afectar. Por lo que las personas deben tener cuidado y ser precavidos, mismamente, con lo que llegan a decir en redes sociales. Que esto puede hacer mucho daño, ¿de acuerdo? Que muchas veces, desde vuestro móvil, viendo un TikTok, desde vuestras cuentas, podéis dejar un comentario y dar like a un comentario de a ver con Coscu. Prueba con Coscu, tal. Que yo sé que en el fondo lo hacéis desde un punto de vista de humor. Pero realmente, chicos, pensad que puede hacer mucho daño a las personas que hay detrás. Y yo soy sincero, a mí me suda la polla. A mí me suda la polla porque, bueno, pues en la vida me suda la polla muchísimas cosas. Pero vosotros, poneros, por ejemplo, en la situación de Gemita, de que sube un challenge con su novio, con toda la ilusión del mundo, se pone a leer los comentarios y se encuentran comentarios de la infiel, a ver con Coscu, prueba con Coscu, lo cual es una falta de respeto tanto a mí como a ella. Por un día que estuvo en un directo hablando con Coscu y riéndose porque, bueno, pues estaban riéndose como se pueden reír dos personas normales. Entonces, yo entiendo que cuando ponéis estos comentarios en un TikTok, internet es muy libre y podéis comentar cualquier cosa. Estáis en vuestro derecho. Pero os pido que hagáis siempre un ejercicio de lo que comentáis y lo que opináis en redes de las personas que hay detrás porque puede hacer bastante daño psicológicamente. ¿Entendéis? Al final de cuentas, esto lo podrán ver como una gracia que en lo personal a mí no me da nada de gracia. Yo lo veo tal cual como Grefg. Esto es una falta de respeto en todo sentido a todos los involucrados. Y que las personas lo lleguen a tomar como que es divertido, no sé. Me parece algo completamente estúpido. Pero bueno, ya sabemos mismamente los comentarios que llegan a salir de TikTok. Ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones en este mismo canal. Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema. Ahora, pasando a esta siguiente y última noticia, la cual es sobre Jordi Wilde. Y es que en cuestión, cuando se anunció mismamente la velada del año, Jordi se hizo tendencia. Esto porque las personas mencionaban que querían ver a Jordi Wilde en la velada. Que si acaso la batalla final y sorpresa iba a ser Jordi. A lo que, bueno, esto déjenme decirles que es imposible. Nunca va a ocurrir. El mismo Jordi nos lo hizo saber el día de ayer en su podcast. Y el mismo Ibai también ya lo ha mencionado en diferentes ocasiones. Y lo que sucede es que el mismo Jordi tuvo una lesión. No se sabe concretamente cuándo. Esto sí, es bastante raro. Pero el caso es que tiene un problema en el hombro. Esto hace dos años aproximadamente que se lo llegaron a operar. Sin embargo, el mismo doctor dijo que como vida cotidiana podía seguir perfectamente. Pero que esto a cualquier competidor de algún deporte físico lo iba a dejar completamente en el retiro. Hace dos años y pico me rompí. Bueno, no me rompí porque no fue un accidente. No fue algo que digas. Hice algo y me rompí. A mí durante mucho tiempo me dolía muchísimo el hombre derecho. Me dolía mucho, pero yo tiraba para adelante. Y seguía haciendo la vida, seguía haciendo pesas y hacía deporte loco. Y yo estaba ahí como una cabra. Hasta que en Seychelles estaba ahí y fui al gimnasio de Seychelles. Y ya me dolía tanto que directamente no podía ni andar. O sea, un dolor extremo. Sobre todo cuando hacía algo de fuerza. Fui al médico. Me hicieron una revisión. Un TAC y todo esto. Bueno, pues tenía una ruptura total del cartílago. Partido por la mitad. Y encima el líquido había creado un quiste en el hombro. Que es seguramente lo que hacía que me doliera tanto, tanto, tanto. Tenía un quiste grande. Me hicieron una artroscopia. Que por suerte ahora ya no te operan. Antes me tenía que haber abierto así. Tiene más cicatriz que flipas. Ahora lo que hacen son tres puntos. Y ahí te meten una cámara y operan desde ahí. Me hicieron una artroscopia. Pero el médico me avisó antes de operarme. Me dijo. Sí o sí, operación. Si no, no vas a poder vivir. Pero es una operación que si tú fueras deportista te retira. ¿Vale? Lo tenía fatal. Y me dijo eso. Es una lesión que te retira. Si fueras deportista te retira. Pero no eres deportista, por lo tanto, vamos a operarte para que tengas una vida completamente normal. Con limitaciones. De igual forma menciona Jordi. Que esto ya no solamente es cuando llega a hacer mucho deporte. Sino que también nos mencionó que, por ejemplo, si llega a poner el brazo mucho tiempo alzado. Ya a los minutos le llega a molestar el mismo hombro. Y también si llega a hacer ciertos ejercicios que requieran de hombro. Le llega a molestar. Por lo que, evidentemente, si llega a tener un combate de boxeo. Ya no solamente un combate. Sino de igual forma el estar practicando con los puños. Que al final de cuentas viene equivale precisamente de toda esa área. La fuerza en el hombro precisamente. Pues le va a llegar a molestar. Y eso pues en un entrenamiento constante. Por lo que muy posiblemente llegue a requerir otra operación. Y esta vez mucho más seria. Si llega a ser claramente un deporte que requiera esos mismos esfuerzos. Como lo sería precisamente el combatir en una pelea de boxeo. Menciona el mismo Jordi. Que de igual forma estuvo después de la velada del año del año pasado. Asistió para ver si él podía precisamente hacer este deporte de combatir boxeo. Pero el mismo menciona que esto no pudo ser posible. Que inclusive le terminó doliendo. Que unos amigos míos que boxean y tal. Hicimos unas manitas y tal. Y me dolía porque forzamos la máquina para ir un poco al extremo. Y lo que me dio mal rollo es que por la noche y dos días siguientes me dolía. Ese dolor reincidente. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Me vale la pena en mi momento actual que no voy a engañaros. Que estoy con un éxito como quizás el más grande de mi carrera. Jugarme otra vez una posible lesión por esto. Lo siento muchísimo. Y sé que muchos queréis verme pero no me vale la pena. Jugaros vosotros vuestra salud no la mía. Si sale una técnica que me permita esto recuperarlo. Bueno pues nunca se puede decir. A mí por ganas no me falta. No os voy a engañar por ganas no me falta. Pero es que lo que puedo perder no me vale la pena. Por lo que es oficial Jordi Wilde. Nunca lo veremos boxear. Esto pues precisamente por su problema que tiene en el hombro. Bastante desafortunado esto ciertamente. Ya que a ver como el mismo Jordi menciona. Cotidianamente no le afecta en absolutamente nada. Pero en este tipo de eventos pues sí que el mismo le gustaría participar. Pero no puede por estos mismos motivos. Y aparte sería interesante ver a Jordi más que nada. Porque siempre se la ha visto atlético. Se la ha visto fuerte. Y sería también una persona muy interesante de ver boxear, combatir. Sin embargo pues por algún motivo literalmente que no se conoce al 100% la razón de por qué tiene este problema Jordi Wilde. De por qué se le originó. Pues se nos negó precisamente el ver este espectáculo. Pero en fin. Ustedes que piensan de esto. Saben que lo pueden dejar en los comentarios para saber su opinión de ustedes. Ya que ustedes tienen la opinión más importante de todos estos temas. Sin más que decir. Yo los estoy viendo hasta un próximo video. Gracias por ver este mismo. Adiós. 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 Adiós.